La cascada de la coagulación corresponde a la hemostasia secundaria y consiste en una serie de eventos concatenados que van desde la injuria en el tejido endotelial hasta la formación de polímeros estables de fibrina, con la consecuente formación del coágulo. La cascada de la coagulación es una serie de reacciones bioquímicas de activación de simógenos, es decir, proteínas que en un estado basal no tienen actividad enzimática, pero que por cambios conformacionales que sufren por cofactores adoptan su función fisiológica establecida. Los propagulantes simógenos, es decir, inactivos, se presentan en este esquema de un color salmón y que como podemos ver requieren de una sustancia o un conjunto de sustancias para lograr su estado activo. Estas sustancias que son requeridas por los simógenos para activarse se conocen como cofactores y de igual manera algunos ya se presentan en forma activa como el factor tisular o el sininógenos de alto peso molecular. O bien también tienen dos fases, una inactiva y otra activa, como en el caso del factor 8 y el factor 5. Dichos cofactores están ilustrados con un color verde, verde claro en estado inactivo y verde oscuro en estado activado. Las sustancias que actúan en conjunto para activar algún simógeno son denominados complejos, que como podemos observar son tres, dentro de los cuales el segundo, es decir, el que está conformado por fosfolípidos, calcio, factor 9 activado y factor 8 activado, se conoce como complejo tenasa. Y el tercero, el cual está conformado por factor 5 activado, 10 activado, fosfolípidos y calcio, como complejo protrombinasa, tomando sus nombres respecto al simógeno el cual activan, el tenasa activa al 10 y el protrombinasa activa a la protrombina. A grandes rasgos tenemos que se divide en dos vías. La vía extrínseca, también denominada como la vía del factor tisular, tiene esta denominación debido a que el factor tisular no se encuentra en el plasma, sino que se encuentra dentro de la íntima vascular al momento de haber una lesión. Por lo tanto, se dice que es externo a los componentes plasmáticos. Y la vía intrínseca, o la vía del factor de contacto, denominada así porque las sustancias que lo disparan están contenidos en el plasma sanguíneo. Todo esto confluye en una vía común. Como podemos observar, la vía extrínseca es la más corta, la intrínseca la más larga, y en la común confluyen ambas vías. Con lo que respecta a la vía extrínseca, tenemos que se va a desencadenar por una lesión en el tejido endotelial, con lo cual el factor tisular va a quedar expuesto y va a entrar en contacto con el factor 7, el cual se encuentra en circulación normalmente. Este contacto con el factor tisular va a hacer que el factor 7 se active y forme el factor 7 activado, el cual va a formar un complejo junto con fosfolípidos y calcio, para en conjunto activar el factor 10, el cual una vez activado va a formar parte de otro complejo, junto con el factor 5 activado, fosfolípidos y calcio, que van a hacer que la protrombina se transforme en trombina, y la trombina catalice la transformación de fibrinógeno en fibrina, para que al finalizar, esta fibrina en estado monomérico, pase a estado multimérico por la acción del factor 13 activado, el cual se activa por la trombina. Esta sustancia, la trombina, como se puede observar, no solamente va a activar a este factor 13 y a mediar la conversión de fibrinógeno en fibrina, sino que también va a activar al factor 8 y al factor 11, que viene dentro de la vía intrínseca. Por lo tanto, tiene un papel de amplificación de esta vía de coagulación. Es decir, no hay que ver la vía extrínseca como una entidad separada, sino que más bien retroalimentada por la vía intrínseca a nivel del factor 11. La vía intrínseca no se activa en vivo, solamente se activa cuando la sangre está fuera del cuerpo y entra en contacto con superficies de carga negativa, como por ejemplo, cuando entra en contacto con los tubos de toma de muestra. Esta inicia cuando la sustancia con carga negativa se pone en contacto con el calcio, los ininógenos de alto peso molecular y la precalicreína, que en conjunto van a activar el factor 12 y forman el factor 12 activado, el cual va a activar el factor 11. El factor 11 activado activa el 9. El 9 activado va a formar un complejo con el factor 8 activado, fosfolípidos y calcio, para activar el factor 10 y desde aquí proseguir con la vía común de la coagulación. Esta es una representación esquemática de todo el proceso visto en la diapositiva anterior. Observamos cómo es que este factor tisular se expone hacia los componentes plasmáticos, principalmente el factor 7, cuando ocurre un daño en la continuidad de las células endoteliales. Posteriormente, observamos cómo después de esta cadena de reacciones, la protrombina, que es una proteína inactiva fisiológicamente, es transformada a trombina y cliva, es decir, le corta un pedazo al fibrinógeno para que pueda ser fibrina, la cual se va a polimerizar y va a formar una malla insoluble que va a adherir tanto células, principalmente plaquetas, pero también puede englobar células blancas y eritrocitos para formar lo que se conoce como el tapón hemostático o el coágulo y poder rellenar ese espacio vacío que ha sido dañado. En esta otra imagen vemos la misma cascada de la coagulación, pero ahora con puntos de control. Estos puntos de control hacen referencia a moléculas que van a regular en diversos puntos estas reacciones, lo cual significa que solamente se active esta cascada y esta serie de reacciones en los momentos y lugares en los que son requeridos, ya que si no hubiera estos puntos de control, la cascada de coagulación sería un desorden, estaría de una manera amplificada, de manera sistémica y nos daría la formación de trombos en lugares y momentos en los que no son necesarios, lo cual es un estado patológico.